hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en magic arena y hoy os traigo el deck acordaos de antes de todo darle un buen like a este vídeo si os ha gustado claro porque hacerlo al final no lo vais a hacer ahora pausando el vídeo o si venderá de vosotros ya sabéis dejar de un buen like suscribiros y apretad a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos y hoy os traigo un mazo de mtg arena está chetao la red de wins aquí estamos con el deck hago un resumen muy 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 simple todo gira en torno de tobran el enano este hace que cuando algo rojo hace daño hace dos daños en más extras así que llevas bichos que hacen daño bichos haste esto que hace daño esto para el nuevo esto para castear cartas el nuevo bichaco ya puedes decir que hace dos daños y luego entra con un bichazo es una burna al fin y al cabo así que tampoco necesita mucha explicación red de queens hemos llamado como sabéis os dejaré en la lista del deck en la descripción y ya la tengo para jugar una partidita de ranquete dice que ganar con una vida es lo mismo que ganar con 20 ahora ahora se me había bugueado esto lo que estoy grabando sí perfecto ya veis me bueno me gusta queremos que no nos salga con una fucking bull esto le faltaría haste ya vaya chetada sabes que locura me lo mata ya ni se lo piensa pues a ver cómo funciona contra este mazo estaría estaría fresco que la perdiéramos la partida este también me lo mata o bien te imaginas que me lo mato también qué triste bueno ya imaginéis cómo funciona este mazo además tiene la carta nueva que me olvidé de enseñar la que cuando salga si sale os la enseño aparte de esto lleva la de que tres que si has pagado tres rojos en verdad hace cuatro es a cualquier objetivo por tres que si no son cuatro mucho mejor que un guau si ya era el mismo que yo tío ese daño no se puede prevenir a ver me tira el gigante por eso bueno se tira el optar y esto valdrá uno menos con eso esta dura esta dura la van este pairing va a durar un ratito creo yo así que nos va a dar solo para una partida qué pena que no hayamos salido más explosivos y tal todo grande esto mucho más me da cuatro daños a estos ahora que paputo hay dos quédate con la copla pica hay carta una carta robas dos bueno esto me entra al fin y al cabo ok lo bloqueamos piensa piensa que hace el doble de daño entonces ataca y con esto guau no hace tres de daño aquí resolver pero esto hace más y esto tiene que morir no puede estar vivo es una pena porque yo le pegaba ahora le hubiera pegado cinco y cuatro nueve que bueno un draco vaya un cuatro yo también tengo un cuatro cuatro y esto hace ocho y no se que no se cuanto y le pega el cuatro cuatro al fin y al cabo te mato el bicho si no lo hace ocho sabes es verdad creo que me lo mate ahora mismo de que me sirve el mana si soy mono red yo gasto mana el justísimo la verdad es que me cuesta entender un poquito el tema de de como ganarle a a esta baraja ya bueno esto le pega cuatro a los cuatro ocho acordaos de suscribiros me lo acaba de recordar el móvil muy importante torbarán bueno descarta y roba dos esto es bueno un dos uff uff bueno a ver hace más dos esto ahí y esto ahí esto tampoco me voy a complicar flash flash pasa que seis más cuatro diez no nada si me mata el bicho le tiraremos algo el choque aquí perfectísimo con ese choque más dos torbrán hueles a victoria perfecto ya sabéis para importar la baraja tenéis que hacer bueno me han dado cositas las ignoramos tenéis que hacer igual que yo doy a exportar tenéis que poner importar tenéis que poner aseguraros que el juego está en spanish te aseguras que el juego está en english perdón que no está en spanish y le dais a importar red de queens te cazo copiado a mi clipboard es un copy paste simplemente tenéis que copiar la lista y pegarla aquí con el import nos da tiempo de hacer otra para ver si sale un poquito más competitiva porque se ve un poquillo se ha visto un poquillo me no y nos despediremos en en el momento clave cuando veamos que la partida va viento en popa aunque yo me tengo que ir así que seguramente nos quedaremos mulligan vamos a probar un mulligan ahora sí esta es la carta que decía yo flying fire esta se puede ir para abajo porque el auré es muy bueno pero muy bueno me doy cuenta que hablo mal me acabo de lavar los dientes chicos y estoy como así genial ya lo veis bajo cosa bajo cosa ataco bajo un tornbran de esos y te pego con todo y la verdad que acaba haciendo mucho daño esta baraja vaya bueno pues será todo atacar ahora me matará el 2-2 seguirán los 1-1 que al final son 2-2 ah son portales ojalá me baje un gate better ya ya vemos como funciona esto me ha gritado el good gate me he quedado sin sin toda la mesa me acaba de barrer la mesa chico chicas ahora que conceder un poquito de suerte ese gate de con la mano que me había salido esto ha sido maestro espero que os mole la nueva red de wins está en goldfish está totalmente que la podéis ver yo he hecho dos modificaciones con la rotación aunque yo ya os digo que siempre pierdo con la burn y es un mazo que me encanta jugar pero siempre pierdo con él este mazo está op y veremos 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 como funciona con con el nuevo meta ahí la tenéis la red de wins chao